Cientos de millones de personas buscan productos en Google. Nuestro objetivo es mostrar a los usuarios los resultados de búsqueda más completos para productos en línea y en tiendas. Una vez que alguien encuentra un producto que le gusta, le enviamos al sitio web del comerciante para que lo compre. En el caso de las empresas que tienen un establecimiento físico, los usuarios pueden encontrarlas en Google y dirigirse a su tienda para realizar la compra. Mostrar sus productos en Google y llegar a nuevos clientes es gratis. Miles de empresas ya lo están haciendo. Para empezar, cree una cuenta en Merchant Center y añada allí sus productos. Cuando esté listo, puede comprar anuncios para aumentar el tráfico y las ventas. Comience a añadir sus productos de forma gratuita hoy mismo.